Tras la iniciativa de la Comisión Gubernamental para reformar la Constitución de la República, que contempla solicitar la ampliación de los periodos presidenciales a seis años a partir del 2029, los diputados expresaron sus opiniones. Eso es totalmente fuera de lugar. Este país no está pensando en reinados. Nosotros vivimos un sistema democrático donde la parte fundamental o la esencia del sistema democrático es la alternancia. Realmente es una burla para el pueblo salvadoreño que el gobierno esté abordando temas que van a entrar probablemente en vigencia hasta el 2029, mientras la gente en este momento no tiene que comer, no le cae agua, no tiene vivienda, la están extorsionando, hay desaparecidos, asesinatos, hay migración. En este periodo legislativo que concluye el 30 de abril no es viable aprobar o apoyar una reforma de esa naturaleza. Consideramos que la Constitución establece claramente en el artículo 248 que por ningún motivo se va a cambiar el sistema político y dentro de eso, en el mismo artículo, se señala que los periodos no son extendibles. El expresidente de la República, Alfredo Cristiani, quien asistió este 18 de enero al Centro Cívico Cultural Legislativo para participar en el evento conmemorativo de la firma de los Acuerdos de Paz, también se refirió al tema. En el pasado siempre se ha tratado de estudiar de cómo podemos tener menos elecciones, que no dejan de ser un gasto bastante fuerte para el país. Se han buscado diferentes alternativas, hasta el momento no se ha podido lograr eso, pero yo creo que es de estudiarlo. Es de estudiar qué forma, cuándo empieza, cómo se coordina con las elecciones municipales y las elecciones para diputados. El anuncio sobre la reforma constitucional fue emitido el pasado sábado a través de un comunicado y según el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, la reforma permitirá una posibilidad de revocatoria del mandato presidencial, que tendría que ser aprobada en consulta popular. Informo para la prensa gráfica punto com, Jonathan Aguilar.